Música Oh que vergüenza Gente, yo soy uno de los streamers más grandes de todo el mundo La verdad es que ahorita estoy muy feliz de llegar a los 54 mil espectadores En serio es un placer Oh, hola, hola, como estas señorita Es un placer encontrarme contigo señorita Me dicen... El cañita El cañita es mío ¿Qué? El placer es mío No, el placer es mío señorita Que es una señorita tan hermosa Ay, yo tengo ese collar ¿Te gusta este collar? Es de perlas, lo compré en Hawái ¿Qué? Yo lo tengo A ver, me lo puedes mostrar por favor bebé Ay marica, no lo tengo Ah, por cierto, me llamo Alexis, eh Daniel, lo encanta Ah, el gusto es mío, eh, el gusto es mío Qué rápido, a eso le llamo este... Ay, marica se cañó Bueno gente, hemos llegado a los 60 mil En serio es un gusto llegar a las 60 mil personas Todos los días un streamer que recién comienza en dos semanas Llega esa cantidad Wow, en serio está hermoso, está muy hermoso señorita Está hermoso, eh Por cierto, Daniela, una pregunta ¿Una señorita extremadamente hermosa como tú tiene novio? Tiene niña, pero me puso el puerto ¡Hijo de mil puta! Esa persona debería morirse, ¿sabes por qué? Porque esa persona no supo valorar a una preciosura como tú, mi reina Que le den por puto Que le den por hijo de puta también, ¿sabes? Yo, 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 si fuera tu novio, ¿sabes lo que haría? Jamás te dejaría, señorita Te daría amor día y noche y tarde Solo vivirías de mi amor, señorita Te compraría todo lo que quieras Te llevaría a todos los lugares que quieras Te compraría todas las comidas que quieras Solo dímelo y te saco de esa vida, bebé Con lo de la comida me compraste esto Bueno, está bien, entonces ¿Sabes? Y lo mejor de todo es que sé cocinar Sé preparar unos platos bien exquisitos para ti ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cara de qué tengo? No tengo ni puta idea ¿Cómo que no tienes ni puta idea? A ver, dime, o sea, no se te viene ni un país a la mente No, no pisto Inglaterra De España no eres, eres de Latinoamérica por cojones ¿Ah? Eres de Latinoamérica, eso lo estoy, estoy segura Yo, I don't know No, no, no Sudamérica, no I'm not speaking Spanish Ah, ok, oh, good No, not Sudamérica Inglaterra ¿Voy a salir de orná? No sé Muchas gracias, la oficina Este es para vosotras Uy 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 Jimmy guión bajo Fernando guión bajo es un nuevo pingón Me acaban de donar, ¿sabes cuánto? ¿Sabes cuánto me han donado? 389 dólares Bueno, muchas gracias por esos 300 dólares Espero que para la próxima sea más, amigos ¿Qué? No, en serio, es que como te dije Soy un, ahorita soy uno de los streamers más grandes top mundial Pero la mayoría son de Inglaterra, España O de Rusia Pero igual me entienden Porque tengo un bot que los traduce todo lo que yo digo Señorita ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunta ¿Tú crees que si es que yo te invito a vivir conmigo ¿Vivirías conmigo? Uy, no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? Rica Déjame acabar Me acabo en los estudios ¿Cómo que no se acaban los estudios? Espera, ¿qué? ¿Cómo que no se acaban los estudios? ¿Qué? Tengo 18 ¿Tienes 18? Sí Pero está bien, ya eres legal ¿Sabes cuántos años tengo yo? No tengo muchas ideas Tengo 21 señorita Ay señor, está mayor No, como que mayor Si no llevo por 3 añitos No mames Ni que me llevara 8 años contigo ya No estoy mayor O sea, estoy un poquito mayor Pero tengo 21 Estamos por ahí Son 3 añitos de diferencia Así que no Que no Que no se altere nada Muy bien como mi ex ¿Tu ex tenía 21? Sí Para los cumples Dentro Señorita Hay algo Que te tengo que decir ¿Cómo carajos Puedes estar ahí Tranquila Si te están viendo Ahorita más de 64 mil personas? ¿No te da miedo? Que filtren Tu rostro En todas las redes sociales Es que tengo la cuenta De Instagram Pública Ah, hija de fruta Bueno, sí Sí vi Sí vi Se nota que acaba de pasar tu hija Pero está bien Es un placer Tener a más de 67 67 mil personas Wow, en serio no 67 mil personas Dios santo Eso es una barbaridad Es una barbaridad Coño, tío Hostia, chaval Señorita ¿Te quieres casar conmigo Y vivir conmigo Y tener muchos hijos Y ser felices? Yo pago tus estudios Te lo juro No quiero hijos ¿Cómo que no quieres hijos? ¿Por qué no quieres hijos? No sé Explícastelo a mi mamá Me quiere matar por el hijo Está bien Tráeme a tu mamá Yo hablo con ella No me hago problemas Bueno Bueno, está bien Te voy a decir la verdad En verdad no me están viendo 67 67 mil personas Como te dije Te estoy mintiendo En verdad me están viendo 69 mil personas La concha de tu madre ¡70 mil ahora! ¡70 mil! Es el récord más grande del mundo A ver Estúper Estúper grande Es que yo adivina A una tuve Es cuando me hablas Como con 50 expresiones De 33 países distintos ¿Cómo te hablo? No sé Como que usan expresiones De muchos lados Ah ¿Hablo con Con una variedad de voces? No De voces no Como expresiones O sea ¿Como qué? No Bueno La concha de tu madre Es como Eso es argentino O sea Es otra cosa Que no Ah Hostia La concha de tu madre No mames Ah Ya O sea Es que yo soy trilingüe Pues Eso es normal Soy trilingüe En versión española Yo es que No soy española Yo Yo Tonto ¿Tú de dónde eres Bebé? Cuba Ay Dios Santo ¿Eres cubana? No Papi No No Señorita Amo Cuba En serio Amo Cuba Señorita Está re lindo Ay ¿Sabes lo mejor de todo? Que te sé bailar Un baile de Cuba ¿Quieres que te baile Un baile de Cuba? No sé Dale Mira Te voy a enamorar Con mi baile Acá tú decides Si es que te quieres Casar conmigo ¿Te parece? Ok Tú me vas a dar Tu aprobación Mi lady Por favor Ahí va No miren mis piernitas De pollo Que es normal Porque mide un metro Ochenta y siete Soy muy alto Así que Por favor Yo todo lo contrario Ahí va La gente que se queda Hasta las cuatro de la mañana Ahí está Este Prepárate No miren mis piernitas No miren mis piernas Ya está señorita De luna al día En cuánto me pones 123.228 A la mierda Eres analística Me pusiste Un ciento Un ciento ¿Qué? No me acuerdo No te acuerdas Me pusiste un 104.3 No sé Qué mierda Dijiste 104.3 Divido a la raíz Cuando era de 3.24 Por el cubito Cuadrado De 25 No te entendí Una verga Está bien Pero eso significa Que si te vas a casar Conmigo Mira Te vas a morir Con esto Puta madre Mira Sorry Es que estoy con COVID Mira Ay Dios Andame Mira Lo acepto Mi amor Lo acepto Anillazo Yo no tengo anillo Porque soy pobre Pero está bien Tú y yo Nos hemos Nos acabamos De casar Oficialmente ¿Ok? Ahora Sabes lo que Lo que viene ¿No? No No puedo tomar Eso en serio Estoy esperando Mi beso Por favor Esposa Mi beso ¿Tenemos? Un beso Claro Ese no es un beso Un beso Y de boca a boca ¿Eh? Y de pantalla a pantalla Señorita Si te doy asco Solo dímelo ¿Eh? Señorita Señorita Puta madre Se paró la mierda Tienes boca Tienes boca de trucha ¿Cómo boca de trucha Amigo? ¿Cómo que tengo boca de trucha? ¿Tú sabes cuántas nenas Se mueren por tocar Estos labios? Se le paró Hermanos Miren esa carita Hermanos Antes de que se vaya Espera No la pude ver bien Y ahora que la veo Wow Boca de trucha No me vuelvan a decir Boca de trucha Por favor Lo único que les digo No me gusta Que me digan boca de trucha ¿Va? Está bien Ok Gracias Lo único que les digo Que no me digan Boca de trucha Bueno Tengo una novia Hasta ahora Una novia Hasta ahora No se fue La cubana Se fue El internet